UrbanBat es un festival sobre urbanismo e innovación social que quiere abordar cuestiones relacionadas con el urbanismo ciudadano, los proyectos culturales que vinculan ciudadanía en la mejora de sus territorios y proyectos de innovación urbana que se promueven tanto desde las instituciones públicas como desde las propias comunidades. Bajo el título de Transit Cities, territorios en transición, en esta quinta edición del Festival UrbanBat hemos querido acercarnos a los territorios en transición o comunidades en transición, proyectos que promueven la resiliencia urbana con el objetivo de hacer frente a los problemas relativos al cambio climático, al pico del petróleo y la inestabilidad económica. En este caso hemos querido hacer foco a de qué forma las políticas culturales y los proyectos culturales pueden desarrollar y promover este tipo de estrategias de desarrollo urbano sostenibles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!